Oye, apúrate Sí, señorita, qué pena con usted Si tú, qué estrés, ¿verdad la gente así? Señora, tranquila, no se preocupe que yo ya estoy por terminar Rápido, niña ¿Y sabe qué más? Conchito que me está doliendo Ay, señora, disculpe Cuénteme si le acusó mi trabajo Pues la verdad, eso está horrible Esto para nada me gusta Y además del color, yo a usted le dije que en rojo No esto, o sea, me pongo el color que usted quiera Ay, señora, pero mire que le quedó muy lindo O sea, además ese tono le sale mucho con su tono de pie Es que yo a usted no le pedí esto Yo fui muy clara con usted Y a ver cuánto me piensa cobrar por este mamarracho Que me acaba de hacer Ay, señora, pero mire que yo lo hice con todo mi esfuerzo Y además, mire que hasta yo me certifique Y todo, de las uñas, yo se me hace muy bien mi trabajo Pues entonces esfuerce más Porque la verdad, esto para nada me gustó Es que nada más, mire Uy, esto es una incompetente que no sirve para nada Y sabe que ya me colmó la paciencia Más bien vaya y busque a la dueña de este establecimiento Que con usted no quiera hablar más Vaya, vaya, rápido Señora, pero mire, piénselo Oye, no tenemos que llegar hasta esos extremos Y si quiere, yo le puedo entonces quitar ese color Y ponerle que a usted le guste Mire, todos son los que tengo Ya le dije que no, no me entendió Vaya y llame a la dueña Eh, aparte de boba sorda también Vaya, vaya, rápido Ay, señora, pero mire que es que yo necesito ese trabajo Yo no puedo llamar a la dueña Porque de pronto ella me regaña Me llaman la atención Y yo a esta hora no he tenido ninguna queja Así que vaya, niña Habla siempre para algo, pero rápido Está bien, ya voy a llamar a la señora Ay, señorita, disculpe, lo siento mucho Pero la jefa no se encuentra ¿Cómo que no se encuentra? Vea, ¿sabe qué? Yo quiero hablar es única y exclusivamente con ella Porque usted hizo muy mal trabajo Y ya me tiene cansada No sé cómo va a ser, pero llámela No sé, haga alguna cosa Ay, señora, pero mire, vuelvo y le repito Yo necesito ese trabajo Yo no puedo ponerle a ella A ponerle tantas quejas Y además ella apenas hace 15 minutos salió Ella también tiene que atender otros locales Vea, niña, yo no sé usted cómo va a ser Pero ella tiene que estar acá ahora mismo O si no, no quiere que le haga un espectáculo bien grande Y hasta le puede encerrar el local ¡Búsquela rápido! ¡Va para algo! Ay, pues no la voy a llamar ¡Pereza! Ay, qué espectacular Que me quedaron las uñas Tal cual como me gustan a mí Ahora sí me salí con la mía Ojalá la tonta esa no se dé cuenta Hola, jefa, ¿cómo está? Sí, ¿me vean? Solo conmigo Ay, jefa, sí, discúlpame que la molesto en ese momento Pero es que lo que pasa es que en ese momento hay una clienta Que no quiere pagar Se está quejando Y me está diciendo que yo lo que trajo Que le acabo de hacer es muy malo Que no le gustó Y la verdad, jefa, yo no sé qué hacer Y hasta me mandó a llamarle a usted ¿Usted puede creerlo? Sí, sí, campeón ¿Ustedes me dicen que es la situación? ¿Es 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 la situación? Ay, no, jefa Jefa, vállame más bonito Porque la verdad no le estoy escuchando nada Y como le vuelvo y le repito No sé qué voy a hacer Venga, me está diciendo Y me insiste que la necesita usted urgente Y que no quiere que yo le arregle las uñas ni nada Ya no siquiera quiere pagar Sí Lo que me decía era que le vende un café a algún dulce Mira, yo realmente no puedo ir a la misma De hecho, estoy en un lugar que no tengo ni muchas señales Que no sé, vuelvo y te lo entero No sé, tinta de algo Ay, no, nada Está bien, le voy a ofrecer una agua a un café o alguna Algo para que se refresque o a mi se calme Pero entonces, ¿qué le digo? Que usted viene en camino Ay, ya se le va a liar Yo ahora estoy en favor Y quizás en un rato, vaya Pero ahora mismo De verdad, no puedo, no puedo ir Ay, no está bien Yo me voy a tratar entonces de calmarla Ya perfecto, está bien Bueno Señora, disculpe Ella acaba de hablar con mi jefa Y ella dice que en este momento está muy ocupada Pero ella va a tratar de venir lo antes posible ¿Lo antes posible? A ver, ¿y en cuánto tiempo llega? Porque yo no tengo todo el día Yo soy una mujer muy ocupada Tengo una cita, tengo asuntos pendientes Y no me puedo dejar esperándola acá todo el día Si quiere le puedo ofrecer No sé, un café, agua, algún refresco Ay, ¿sabe qué? A mí no me importa Ni quiero tomar nada de eso Yo fui muy clara con usted Quiero que venga mi amiga ahora mismo Y venga, ¿cómo es que se llama ella? Pues obviamente es mi amiga Y yo la conozco de mucho tiempo Pero es que en el colegio le tenían un apodo Le llamaban Tati Y pues imagínate tanto tiempo La verdad, a mí se me olvidó el nombre real de ella Entonces me gustaría saber cómo se llama Pues para cuando llegue poder hablar más en confianza con ella Y tratarla más cordialmente Pues porque tampoco lo voy a hacer por el apodo Imagínate Y bueno, señora, disculpe Pero hasta donde yo sé No le conozco ningún apodo A la señora Pues a mi jefe Pero la verdad Eso me está haciendo un poco extraño Pero bueno Igual ella ya debe estar que llega Y vuelvo y le repito Son solo 20 dólares Que se lo voy a dejar Normalmente vale 50 el servicio Ay, Dios mío, por favor Dame paciencia Paciencia Mire, vamos a decirle una cosa Yo voy a esperar porque ya la verdad He perdido demasiado tiempo acá esperando Y pues yo necesito que me solucionen este inconveniente Porque es que estas uñas me las dejaste horribles Y yo por este mal servicio no pienso pagar ni un solo peso Así que pues qué más voy a hacer Será esperarla Espero que no tarde mucho Sí, señora Ella ya debe ser que llega A esperar entonces Buenas tardes Ay, hola, amiga ¿Cómo estás? Tiempo sin verte ¿Bien? Sí Bueno, me alegra mucho A ver, Jessica Cuéntame, ¿qué has hecho? Bien, Eva Lo que pasa es que Hemos tenido un inconveniente acá con la señora Ah, usted le llama a esto Que acaba de pasar inconveniente Mire, esta mujer Fue súper horrible conmigo Le dije que las uñas que me había hecho No me gustaron Y miren lo que me hizo Se me tiró encima Me dañó la ropa Me rasguñó Me cogió del pelo Parecía una gata Una cosa impresionante Y todo porque le dije que no me gustaba Como me habían quedado las uñas O sea, fue impresionante Ay, no, Eva Se lo juro que las cosas no fueron así Mire que yo en ningún momento a ella Le rasguñé la camisa Ni la uña a ella En ningún momento Las cosas fueron así Jessica Esta conversación la vamos a tener en privado ¿Sí? Denos un momentito, señorita Lo que resolvemos la situación Entre ella y yo Sin que de permisito Sí, por favor A ver, Jessica Explícame qué fue lo que pasó Ay, Eva, no Mire, simplemente yo a ella le dije Que como le había parecido mi trabajo Y ella me dijo que no Que no le había gustado Que le pareció horrible Y la verdad, jefa Yo no entiendo por qué Si usted sabe que yo siempre trato Lo mejor posible a cada clienta Que llega acá a este local Y aparte de eso le dije que era Que normalmente vale 50 dólares Y que le iba a cobrar 20 dólares Y me estaba diciendo que no Que ella era amiga suya Que ella no iba a pagar Que muy mal servicio Que no le gustó ni siquiera el color Sabiendo que hasta ella misma Se dio cuenta cuando le estaba pintando las uñas Mira, Jessica Yo confío plenamente en ti Y la verdad es que me sorprendió Me sorprendió esa actitud Y de que le hayas roto Todo, no, no No puedo creerlo Pero ¿Sabes qué? Tengo cámara ¿Puedo revisar las cámaras? Ay, sí, jefa Sí Ahí se va a dar cuenta de lo, ¿verdad? Sí Sí, jefa Yo le dije que ella estaba diciendo mentiras No, no te preocupes Yo me voy a encargar de eso, ¿sí? Bueno, y a ver ¿Ya solucionaste todo? Sí Disculpe los inconvenientes Tú me siento Claro que sí Porque la verdad Me ha hecho perder todo el día Y yo soy una mujer demasiado Pada como para estar acá Perdiendo mi tiempo Bueno Tengo entendido que no le gustó el diseño El diseño, ¿verdad? No, para nada La niña esa Le dije que me pintaran las niñas del color Que yo quería Le pedí un robo exclusivamente Y hizo lo que se le dio la gana O sea, no tenía control Yo no entiendo eso Y usted tiene que hacer algo Porque es que Eso fue horrible Y además mi vida perdido Acá Sin causa alguna No, 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 no Y ella se le estaba pintando Debió prestar un poco más de atención Para ver si ese era el color que gustaba No, no, no Es que lo que pasa es que yo estaba en el celular Estaba trabajando desde ahí Estaba resolviendo algo Y pues la verdad no me di cuenta Pero yo fui muy clara con ella Y hasta le mostré el color Y no, 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 no Pues imagínese Entiendo Pero bueno Para ya concluir con esta situación Vamos a sacar la cuenta Tengo entendido que le cobró ¿Cuántos? Me cobró 20 dólares Además Eso es demasiada plata Para el mal trabajo que hizo No No le pienso pagar eso Mire, señorita Ese trabajo que le acaba de hacer mi cliente Cuesta 5 mil dólares ¡50 dólares! ¿Es en serio? Todo ese montón No, no, no Es una cosa impresionante De verdad Ella le aplicó la promoción a los clientes Si usted nunca ha sido cliente de ella Ah, otra cosita Yo a usted no la conozco No sé por qué vino con la ideología De que usted y yo somos amigas Ay, amiga Claro Que somos amigas del colegio Desde la escuela Por allá Mira, lo que pasa es que como han pasado Tantos años seguramente Tú no te acuerdas Pero pues claro Imagínate que íbamos Nos juntas Ahí hemos de estar Bien, señorita Yo conozco perfectamente A todos y cada uno De mis ex compañeros de la escuela Así que usted Yo nunca la vi Así que ya sabemos perfectamente Lo que está pasando Lo que sí quiero que termine con su drama Usted Ha sido la culpable de todo el desastre ¿Acaso no se te cuenta? De que hay cámaras Allí está Así que ya la descubrimos No No, no O sea Yo la verdad No sé por qué me está diciendo eso Mire, yo estaba acá Simplemente A ver No te voy a darme más explicaciones Yo no necesito escuchar Absolutamente Nada de lo que usted me está diciendo Cuarto le reitero Que yo tengo cámara Y confío plenamente En mi empleada Así que Si quiere se sienta Dos minutitos más Porque quien viene por usted Donde usted debería estar Ajá Mira Pues justamente llegó Quien diría que se ha llevado Hace rato ¿No usted? ¿Alguien llamó a un policía? Sí, oficial Por favor Si no, está estampado en mi voz No, no, no Por favor Mire, esto fue un inconveniente Un malentendido Nada más Y ¿Y qué es lo que pasa aquí? Nada Que las cosas Se... Mire, mire Mire, señor policía Lo que pasa es que esa clienta No quiere pagar No quiere pagar en el local Ah, no No, no, no Sí, claro que sí Yo voy a pagar Ténganme paciente Yo voy a pagar Claro Acá están Los 20 dólares Del servicio Mire Acá están Pero en cuanto a que ese trabajo Cuesta 50 dólares Le digo Eh Yo solo tengo 20 dólares Eh Oficial Llévese de mi No, no, no Yo le prometo Que este inconveniente Mal momento No va a volver a pasar Pero yo me retiro Dejemos las cosas así Sí Diga, señorita Lo que usted diga Eso se hace Yo espero Que esta experiencia Le sirva de lección Señora No vuelva a pasar Así que puedo hablar Claro que sí Rápido Venga hoy No se preocupe Si ya todo está claro Yo me retiro Sí Hasta luego Muchas gracias Señor oficial Bye Ay, sí, señora De verdad De verdad Que también Discúlpenme a mí Por ese inconveniente Pero De verdad Que la clienta No quería pagar Confío plenamente en ti Yo sé que Esta situación Me ubica La verdad Se ha experimentado Con el tipo de negocio Pero gracias Por usted Siente fiel Por tratar Siempre Claro que sí Jefa Usted sabe Que usted puede contar Conmigo Y las ideas Que lo que él siente Así va Sí Gracias